Argaron A la punta picó el número 4 Pequeña ventaja sobre el 8 Que viene abierto y rápido cerca Está por dentro el número 2 Rápido viene el 13 Se formaliza la competencia Pasan por la señal de los 1000 metros Punta para el número 2 Pequeña ventaja sobre 8 Más abierto A medio cuerpo está el número 13 Por dentro 3 y 4 apareados Cerca del 7, cerca del 9 Pasan los 800 con el número 2 Marcando el camino Medio cuerpo de ventaja sobre el 8 A las patas de este abierto viene el número 13 Más adentro del 7 Contra los palos el 4 Luego el 9 A la recta final 2 mantiene pequeña ventaja Sobre el 8 que lo encima por dentro Busca el 4 Cerca el 7, cerca el 9 Más atrás el 13, el 10 Faltando ahora 500 metros para el disco 8 domina con pequeña ventaja Sobre el 13 por dentro del 7 Más atrás el 4 Luego el 9 que se viene arrimando Faltan 350 metros para el disco 13, 8, 8, 13 Van cabeza a cabeza Más atrás el 7, el 9 Que viene rápido desde el fondo La carga del número 12 Faltan ahora 150 metros 13 domina 13 con ventaja Sobre 8, 9 Abierto el 7 El número 12 Faltan 100 metros para el disco Todavía el 13 Con pequeña ventaja Sobre el 9 Que viene por fuera Y alcanza Pocos metros Dominó el 9 Cruzaron el disco 9, 13 En los dos primeros puestos Saludos 10 El 11 6 13 12 13 12 24 14 12 Gracias.